Buenas tardes amigos, hoy 25 de marzo del 2023 vamos a hacer el registro en lo que se denomina la caleta dorada, ¿no es cierto? Espero que el registro sea de su agrado y como siempre vamos a dejar el micrófono abierto para que escuchen el ruido tanto del viento, del mar como también el trepidar de la cámara. Bueno amigos, ya nos estamos viendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.